¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Mira, Morpho! Ese elefante está atorado entre dos árboles. ¡Morpho, transforma-te en un robot! ¡Oh, no! ¡El camello ya no tiene algo! ¡Agua para beber! ¡Morpho, transforma-te en un elefante! Ahora puedes tomar algo de agua de ahí y usarla para llenar el abrevadero del camello. ¡Mira, Morpho! ¿Qué sucede, monos? ¡Morpho, transforma-te en un camello! ¡Mira, Morpho! 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 Gracias por ver el video.